El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 12 de marzo de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina. El Tiempo también es noticia. Se profundiza el canal de baja presión barométrica localizado desde la región sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro de nuestro país. Hecho que viene a reforzar la fluencia o entrada de aire marítimo tropical hacia la vertiente oriental de México y con ello propicia tiempo estable en el territorio veracruzano en lo que resta de la semana dominando ambiente caluroso abochornoso con escasa nubosidad y viento con moderada intensidad. Por otra parte, para el lunes 15 estará ingresando al Golfo de México un débil frente frío. Hecho que daría lugar a un escaso deslizamiento de aire boreal hacia el estado de Veracruz efecto que ocasionaría al inicio de la próxima semana desarrollo de nublados con algunas lluvias principalmente en regiones montañosas. Sin embargo, la mencionada línea frontal se quedaría semiestacionaria sobre el litoral de Texas al no tener algún impulso suficiente de masas de aire frío que le den avance. En el pronóstico atmosférico para el estado de Veracruz durante este viernes 12 de marzo de 2021. En el norte de la entidad, Tuxpan 28 grados, Osa Rica y Martínez de la Torre 31 grados, La Pacoyan 29 grados, San Rafael 32 grados, Papantla 29 grados, nublado con algunas lluvias al comenzar la mañana. Pero el resto del día estará parcialmente nublado y caluroso. Se prevén nieblas en la noche en zonas montañosas y al amanecer en la zona litoral. Viento del este y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora, variando al sureste con rachas en 40 kilómetros por hora. En la región de las altas montañas, Orizaba 26 grados, Córdoba 29 grados, Huatusco 26 grados, Cortín 28 grados, Coscomatepec 24 grados, despejado a medio nublado con ambiente caluroso al mediodía. Pero será una noche de fresca a fría con nieblas, viento beleste moderado 20 a 30 kilómetros por hora. En la región capital, Jalapa 25 grados, Coatepec 26 grados, Banderilla 23 grados, Jico 25 grados, Teocelo y Cozautlán 26 grados, en Las Vigas 20 grados, Perote 21 grados, Alto Tonga 19 grados, despejado a medio nublado con aisladas lluvias al anochecer, así como nieblas nocturnas. El ambiente estará templado en el día y de fresco a frío durante la noche. Viento del sureste en 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas en 35 kilómetros por hora. En la costa norte centro, Tecolutla y Nautla 27 grados, Atopan, Laguna Verde 30 grados, Playa Villarrita 28 grados, Chachalacas, Cardel y La Antigua 29 grados, mayormente despejado, caluroso y brumoso, previéndose nieblas al amanecer del sábado. Viento beleste y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas en 40 kilómetros por hora en horas de la tarde. En la costa central, Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín 28 grados, Alvarado 27 grados, Neblina al iniciar la mañana, pero el resto del día estará mayormente despejado, caluroso y brumoso, con nieblas al amanecer del sábado. Viento beleste y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas en 40 kilómetros por hora durante la tarde. Cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca 34 grados, Cosa Maloapan 33 grados, Jotatitlán y Tres Valles 34 grados, despejado a medio nublado, bochornoso, brumoso, con nieblas al amanecer del sábado. Viento del noreste al este en 20 a 30 kilómetros por hora, y rachas en 35 kilómetros por hora. En Tlacotalpan, Ángeles, Rejabada, Lerdo de Tejada y Saltabarranca, 29 grados en máxima, despejado a medio nublado, caluroso, brumoso, con nieblas al amanecer del sábado. Viento belnorte y noreste en 30 a 40 kilómetros por hora. En la región de los Tuxtlas, Catemaco 27 grados, Santiago y San Andrés Tuxtla 28 grados, Jontecomapan 29 grados, despejado a medio nublado, caluroso, niebla nocturna. Viento belnoreste en 25 a 35 kilómetros por hora, y rachas en 40 kilómetros por hora en la línea de costa. Y en la región sur de Veracruz, Coatzacoalcos 28 grados, Minatitlán 29 grados, Acayucan 31 grados, Nanchital 28 grados, Las Chuapas 32 grados, despejado a medio nublado, bochornoso, brumoso, nieblas al amanecer del sábado. Viento belnorte y noreste en 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas en 45 kilómetros por hora. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este viernes 12 de marzo de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.